Pinocho Live Action del 2022 es una adaptación fiel al clásico animado de 1940, la cual intenta contar nuevamente la historia conmovedora y dulce del niño de madera, sin embargo como ha ocurrido con muchas cintas live action de Disney sobre sus clásicos, esta sufre de lo mismo, carencia completa de alma, y si a eso le sumamos también que los efectos especiales pareciese que no están terminados y por si fuera poco un Tom Hanks que lo hace bien pero no es ni de cerca un buen chepeto, todo esto conlleva a que Pinocho 2022 sea agradable para una tarde con la familia, pero no alcanza la magia de su antecesora animada, quédate en este video porque te resumiré Pinocho, antes de comenzar te invito a suscribirte y dar like al video, ahora si bienvenido a Cineconvicto. Durante una noche Pepito Grillo camina por las calles de un pueblo y mientras lo hace habla con el narrador que curiosamente es el mismo, siguiendo sus indicaciones llega a la casa de Gepetto, un hombre mayor bastante triste con la vida porque ha perdido a su esposa e hijo, sin embargo no del todo triste ya que cuenta con sus queridas mascotas, un gatito llamado Fígaro y un pececito de nombre Cleo. Gepetto al ser carpintero trabaja sobre un muñeco de madera con la intención de poder revivir la felicidad que tenía cuando su hijo estaba con él, en ese instante un hombre hace presencia en la casa del carpintero para comprarle un reloj de madera y aunque a Gepetto le hace falta el dinero no le vende ninguno ya que todos esos relojes le son apreciados por haber sido un regalo para su esposa y como ella los amaba demasiado no está dispuesto a vender ninguno, el hombre se retira molesto y Gepetto regresa con su muñeco para buscarle un hombre, al estar hecho de madera de pino se le ocurre un hombre bastante peculiar y único siendo este Pinocho, Gepetto, Fígaro y Pepe Grillo deciden ir a dormir luego de que los relojes marcan las 21 horas, antes de irse a la cama Gepetto mira al cielo y ve una estrella azul, así que se le ocurre la idea de pedir el deseo de que Pinocho cobre vida como un niño de verdad, Gepetto duerme y mientras lo hace un rayo proveniente de la estrella impacta en el retrato de su hijo y posterior en el cuerpo de Pinocho, así es como el muñeco de madera cobra vida, el único que se da cuenta de esto es Pepe Grillo quien rápido intenta hablar con la marioneta, sin embargo a esta le falta un tornillo ya que arremeda todo lo que dice el pequeño insecto, en ese momento aparece el Hada Azul quien hace que Pinocho por fin pueda hablar correctamente, además también le indica que volverse un niño de verdad depende únicamente de él, así que tiene que probar ser valiente, sincero y generoso para lograrlo, Pinocho al no saber distinguir el bien del mal, el Hada Azul asigna a Pepe Grillo como su conciencia, al momento de que el Hada se retira Gepetto despierta al escuchar un ruido, en un inicio no se da cuenta de que Pinocho está vivo, así que le hace una pregunta sin esperar la respuesta, pero claramente el muñeco le responde, Gepetto asustado pega un grito y arroja a Fígaro por los aires, pero luego de que Pinocho le explica todo Gepetto entiende que su deseo se hizo realidad, varios días pasan y por fin el hombre permite que su hijo vaya a la escuela, así que lo despide en la puerta no sin antes advertirle de lo confuso que pueden ser las calles, de esta manera parte su camino siguiendo la fila de los niños que van al frente de él, inmediatamente una gaviota llamada Sofía aparece para comerse la basura de Gepetto, y por su parte el dormilón de Pepe Grillo no se dio cuenta de que Pinocho ya ha salido rumbo a la escuela, así que rápido se levanta y al ver a la gaviota le pide ayuda para ir a buscarlo, mientras tanto un zorro de nombre el honrado Juan y un gato llamado Gideon se percatan de que entre los niños de la escuela hay un niño de madera, por lo que al honrado Juan rápidamente se le ocurre la idea de aprovecharse de su inocencia para así convencerlo de que en lugar de que vaya a la escuela se convierta en un artista, así que se acerca a él y después de tanto rollo Pinocho a falta de su conciencia acepta la oferta del zorro mentiroso, mientras los malvados festejan su logro caminando y bailando en la calle Sofía junto con Pepe Grillo aparecen volando encima de ellos, la gaviota deja caer al grillo y usando su paraguas cae en el sombrero del honrado Juan, Pinocho lo ve pero también lo hace Gideon, así que saca el mazo más grande que tiene de entre su abrigo e intenta golpear al pequeño grillo, Pepito esquiva el golpe y al haberlo hecho Gideon golpea a su malicioso compañero, luego Pepito se coloca en la cabeza del gato y como este es bastante tonto se golpea a sí mismo, luego de escuchar las palabras de su conciencia Pinocho retoma su camino a la escuela, al llegar entra pero inmediatamente es arrojado del lugar por el propio maestro, la razón que le da es que solo aceptan niños de verdad, Pepe Grillo ve eso pero no puede hacer nada ya que es atrapado en un frasco por el honrado Juan, así que el zorro junto a Gideon vuelven a engañar a Pinocho para que se vuelva famoso, una vez más cantan y bailan mientras lo llevan al show de marionetas de Stromboli, se hace de noche por lo que en casa un preocupado Yepeto se pregunta por qué Pinocho no ha regresado, así que toma a Figaro y a Cleo y salen de allí en su búsqueda, por su parte el honrado Juan ya ha vendido a Pinocho al perverso Stromboli y creyendo que todo será maravilloso Pinocho se prepara para su primer obra de marionetas, una joven chica de nombre Fabiana lo ayuda a prepararse, cuando está listo, Estromboli lo presenta como un niño de madera que quiere ser un niño real, Pinocho comienza bien pero después van ocurriendo accidentes, el primero que ocurre es cuando tropieza y es que al caer su nariz queda atrapada en un tablón de madera, a causa de esto el público se burla a carcajadas de él, Pinocho con su inocencia no sabe qué ocurre, aún así después de ser ayudado por Fabiana y su marioneta Sabina, el pobre niño prosigue con su acto de baile y canto, todo va bien hasta que el estúpido de Stromboli se tropieza y jala la palanca de la música al máximo, pero pero no cómo se puede ser tan tonto por favor, cómo se puede ser tan tonto, Pinocho al seguir el ritmo de la música que va súper rápido provoca un incendio con la fricción de sus pies, así que para apagar el fuego Stromboli le arroja un balde de agua, de esta manera termina el show y la gente queda fascinada ya que le arrojan monedas al escenario, pero quien se entusiasma además es el avaricioso de Stromboli, por lo que mientras Pinocho y Fabiana tienen una conversación, Stromboli aparece para encerrarlo en una jaula y es que no está dispuesto a que desaparezca su mina de oro, ¡Eres un monstruo! Pasamos con Gepetto quien ha llegado a la escuela para buscar a su pequeño hijo, sin encontrarlo se retira de allí, además también se ve a Pepe Grillo quien aún se encuentra encerrado por el frasco, Fabiana aparece encima del carromato y por medio de la escotilla le menciona a Pinocho que quiere ayudarlo a salir, sin embargo él se niega a recibir la ayuda de una persona, por lo que Fabiana ingeniosamente usa a su marioneta Sabina para comunicarse con él, mientras hablan Stromboli aparece ya que escuchó algo y al ver la escotilla abierta la cierra por si llegara a ver a alguien que ayude al pobre Pinocho, en ese instante la caravana de Stromboli pasa por la escuela, por lo que Pepe Grillo logra ver que dentro del carruaje está Pinocho, sin embargo no puede hacer nada por él mismo, aún así la suerte está con él, ya que como por arte de magia una roca golpea al frasco en el que se encuentra, así que rápidamente actúa para poder salir de allí, lo logra y pone dirección hacia el carromato, al entrar Pinocho le dice un montón de mentiras, en un inicio lo hace con la intención de mentir y no decir la verdad, pero después lo hace a propósito para que su nariz crezca lo suficiente y así alcanzar la llave de la jaula. Al lograrlo Pepe Grillo la coloca en la cerradura, gira la llave y por fin Pinocho es liberado, ambos escapan y ponen rumbo hacia la casa de Gepetto, pero en el camino una carreta pasa velozmente, por lo que Pinocho se detiene de golpe y Pepe Grillo sale volando, de repente una red captura a Pinocho y lo suben a la carreta, la cual está repleta de niños y cuyo destino es la isla de los juegos, durante el trayecto el cochero y un niño al que le dicen polilla le explican que lo han recolectado, para que así vaya a esa isla y se divierta, Pinocho les explica que no quiere ir, así que el cochero detiene la carreta y mediante un canto intenta convencer al niño de madera de que vaya a esa isla, ya que si no acepta ir se convertirá en un aburrifiestas, Pinocho al final acepta y la carreta nuevamente pone rumbo hacia el barco que los llevará a dicha isla, al llegar a la isla Pinocho y Polilla suben a un bote, el cual los conduce por un río que permite que vean todo el panorama del parque, en un inicio Pinocho parece disfrutar de la vista y de lo increíble que se ven los juegos, pero después al ver que todos los niños se comportan rebeldes y destruyen todo lo que se les pone enfrente, cambia de parecer y su gusto por el parque cambia una sensación de repulsión e incomodidad, cuando se cansan de estar en el bote se meten a una sala con mesas de billar, y mientras beben cerveza de raíz y juegan, Pinocho se da cuenta de que todo está muy tranquilo ya que no se oyen y se ven a los niños haciendo más destrucción, por fin se vuelve a ver a Gepetto, quien se da cuenta por medio de un volante que le entrega a Sofía, que Pinocho puede estar en la isla de los juegos, además también se ve a Pepe Grillo llegar a la isla por medio de su paraguas, al momento de estar jugando billar, Pepe Grillo aparece en la sala pero Polilla al verlo lo golpea y este cae en una alcantarilla, llega al fondo y ve a algunos monstruos en forma de neblina capturar burros para llevarlos a las minas de sal, nuevamente en la sala de billar, Polilla sufre poco a poco una transformación que lo convierte en burro, Pinocho al darse cuenta decide no seguir bebiendo su cerveza, pero ya es demasiado tarde ya que también le brotan orejas y una cola de burro, ¡Ayúdenme! ¡Pepito! ¿Qué es eso? Pepito usando un cohete de fuegos artificiales sube por la alcantarilla, para así llegar a la sala y reunirse con Pinocho, en ese instante aparece el cochero con dos monstruos, el humano ordena atrapar a Pinocho pero Polilla quien ya está completamente convertido en asno, patea una mesa la cual saca al cochero y a los monstruos del lugar, gracias a esto Pepe Grillo y Pinocho logran salir, sin embargo el cochero los persigue montando a sus monstruos, luego los arincona en un acantilado y a punto de atraparlos, Pinocho y su conciencia deciden saltar al agua, gracias a estar hecho de madera puede flotar y para su suerte también resulta ser un excelente nadador, así que nada de regreso a la costa de su pueblo, y así es como por fin llega a su casa, pero al hacerlo se da cuenta de que no hay nadie y está completamente destrozada, la gaviota Sofía aparece y les menciona que Gepetto vendió todos sus preciados relojes, para poder comprar un bote y así dirigirse a la isla de los juegos para buscarlo, ambos van a la costa nuevamente y al no ver a Gepetto no saben qué hacer, en eso aparece la caravana de Stromboli, pero resulta que no es él, sino que es Fabiana y Sabina, ay babosa me asustas burra, ellas lo invitan a formar parte del show familiar de marionetas, pero Pinocho se niega ya que tiene el deber de buscar a su padre, al haber tomado esa correcta decisión las orejas y la cola de burro desaparecen, así es como Sabina le dice el último adiós, Pinocho en ese instante al ver una cuerda se le ocurre una grandiosa idea, esta consiste en que mientras Sofía vuela sosteniendo la cuerda, Pinocho la usa para ir en el agua al moestero kai surfing, al visualizar el bote de Gepetto, Pinocho comienza a gritar a manera de disculpa todas las cosas que realizó durante todo un día, Gepetto al oír todo eso se sorprende, pero más que eso está agradecido de que su hijo esté vivo, cuando están prácticamente a nada de llegar al bote, un monstruo marino en forma de ballena aparece y se traga a casi todos, los únicos que corren con suerte y que quedan fuera del animal son Pepe Grillo y Sofía, que suerte tienen los feos, estando dentro y sin tener la menor idea de cómo van a salir los inunda la preocupación, por suerte cuando Pinocho ve a Figaro estornudar se le vuelve a encender la bombilla de ideas, así que mira alrededor y al ver una linterna le pregunta a su padre qué es lo que tiene dentro, este le responde que hay gasolina, por lo que al saber esto proceden a encender una fogata, para así provocar que el monstruo marino estornude, así que ponen manos a la obra o mejor dicho pies a la obra, y es que gracias a la fricción de los pies de Pinocho logran encender la fogata, El plan da resultados, así que cuando la ballena abre la boca comienzan a remar hacia la salida, en el trayecto salvan a Pepe Grillo, ya que estaba intentando desde afuera abrir la boca del enorme animal, cuando por fin están afuera el bote se rompe en dos, y Gepetto es alcanzado por una ola, el pobre enceno cae al agua pero rápidamente Pinocho va tras él, lo logra salvar pero todo se complica cuando el monstruo marino se molesta, y al verlo se dispone a tragárselos de nuevo, al percatarse de esto Pinocho salta nuevamente al agua, toma el bote con sus manos y pone a sus pies a patear, y aunque si nada veloz no es lo suficiente como para dejar atrás a la ballena, por lo que los va alcanzando poco a poco, sin embargo al no estar dispuesto a perder a su familia, Pinocho hace que sus piernas vayan más rápido, de esta manera evita que sean tragados, y logran llegar a un túnel rocoso de una isla, al haberse volcado el bote Gepetto parece estar muerto, así que esto provoca que todos estén tristes, mientras Pinocho llora comienza a tararear y a cantar una canción, y cuando una de sus lágrimas cae a la mejilla de su padre Gepetto regresa a la vida, Inmediatamente las emociones cambian de tristeza a felicidad, y cuando Gepetto le dice a su hijo que está orgulloso de él y de cuanto lo quiere, Pinocho se lanza a él para abrazarlo y demostrarle el amor que le tiene, ya por último Gepetto toma a Figaro y a Cleo con una mano, y con la otra toma a Pinocho, de esta manera todos ellos siguen la luz de un túnel, ¡Ay están todos muertos! ¡Todos muertos! ¡No creo! Mientras que ellos caminan hacia esa luz, Pepe Grillo se irá a la aventura diciendo que al final, Pinocho sí demostró ser valiente, honesto y generoso, y aunque hay muchas historias que dicen que se convirtió en un niño de verdad, lo importante es que en el corazón siempre lo fue. Así es como termina esta historia de amor entre un padre y un hijo, y aunque ni de broma se acerca a la película animada, sí que mantiene el mensaje tan propio que caracteriza a este muñeco de madera. Hazme saber en los comentarios qué te pareció la película, además cuál crees que fue la falla que no la hizo tan especial como la de 1940, con gusto estaré leyendo tu comentario. De esta manera doy por finalizado el video, si te gustó te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo, sin más que decir te veo en una próxima ocasión. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!